Hola, soy Verónica. ¿Cómo están? Acompáñenme. Durante la siguiente hora vamos a descubrir temas súper interesantes. Empezamos por el caso de la española Patricia Aguilar, que fue secuestrada en la selva de Junín por un pseudo gurú peruano y este fue un caso que concitó la atención mundial. No vamos a tocar solamente este caso, sino que vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué tanta gente puede llegar a fanatizarse de esta forma que llegan incluso a atentar contra su propia vida? El día que cayó preso este peligroso charlatán peruano, en la India se suicidaban 11 personas, miembros de una familia, según ellos, para alcanzar la inmortalidad. Estas sectas, que se basan en el fanatismo extremo religioso, le dan un poder ilimitado a los líderes. Han existido siempre y se han visto casos tan espantosos como el suicidio masivo de 918 personas en un solo día. Esto sucedió en los años 70 en las Islas Guyana. ¿Cómo se explica que se pueda llegar a atentar contra la propia vida? ¿Qué es lo que hace que estos farsantes lleguen a tener tanto poder sobre sus seguidores? Vamos a ver el siguiente informe. Las sectas han existido desde que el hombre se organizó para vivir en sociedad. Una de las características de las sectas es su excesiva dedicación a una persona o a una causa. Para sus miembros, los líderes de estos grupos son considerados personas fuera de lo común y en muchos casos reciben la devoción total de sus seguidores. Estos líderes, por su parte, pueden emplear técnicas de control mental para persuadir a los miembros y hacer que acepten sus creencias o prácticas. En este caso, los seguidores pueden desarrollar una dependencia psicológica con el supuesto guía espiritual que ellos creen haber escogido y son capaces de hacer cualquier cosa por él, incluso llegar a la tortura y el asesinato. En cada uno de nosotros hay un fanático potencial. Si determinados factores se activan y se presentan, entonces eso aparece. Y lo vemos, por supuesto, hay fanatismos y fanatismos. Vemos desde el fanatismo del fútbol, que es tan bienvenido, tan divertido, tan fomentado, etcétera, que es un fanatismo. Frente a fanatismos religiosos, que son eventualmente hasta sanguinarios, o fanatismos mesiánicos, como es aparentemente el caso del que estamos tratando en este momento, ¿cierto? El caso más emblemático de este tipo de sectas quizás sea el de la secta de Charles Manson, llamada La Familia, nombre con el que se conoció al grupo de Manson en 1969 y que asesinó a siete personas, incluyendo a la actriz Sharon Tate. Manson fue un músico frustrado que en plena época hippie causó uno de los mayores escándalos de la década con los crímenes de su secta. Falleció en prisión hace unos meses, en noviembre del 2017. A diferencia de una religión donde la decisión de adherir a un grupo y a sus creencias e ideales se hace de manera libre y consciente, una secta exige del adepto su misión absoluta, ningún debate sobre las creencias del grupo y, en algunos casos, silencio total sobre sus actividades que generalmente terminan con actos de violencia. Ejemplos de este tipo de comportamiento son la secta del ciudadano americano Jim Jones, cuyos cerca de mil miembros cometieron suicidio colectivo en la Guyana en 1978. Este ha sido, hasta la fecha, el suicidio colectivo más grande de la historia. Otro es el caso de los llamados davidianos, seguidores del carismático David Koresh, que se enfrentaron a muerte a la policía en abril de 1993 en Huaco, Texas. Y la secta Las Fuerzas del Cielo, liderada por el americano Marshall Applewhite, que en 1997 se suicidó junto a 39 miembros de su grupo. Creían que una nave espacial los estaba guardando fuera de la Tierra para llevarlos al paraíso. Todas estas sectas contaban con un líder carismático que era venerado casi como un ídolo por sus seguidores. La idolización consiste en un sometimiento acrítico. Estoy desprovisto de mi propia voluntad porque yo voy a ser aquello que me digan que haga o que sea. La psicología nos enseña que la dependencia hacia un líder carismático es algo casi inherente al ser humano. No nos olvidemos que todos, en algún momento de nuestra vida, digamos, inicial, de nuestros primeros años de vida, sobre todo en el primer año de vida, hemos tenido un funcionamiento absolutamente dependiente y absolutamente sometido a los designios de quienes estaban en nuestro cuidado y en ningún momento nos poníamos a juzgar si lo que estaba haciendo mi papá o mi mamá estaba bien. Simplemente era lo que era y no había otra cosa y eso es, y lo mejor que puedo hacer es no solamente someterme a sus designios, sino quererlos a más no poder. Hoy en día hay sectas de todo tipo y para todos los gustos. Es comunismo, pero... Algunos grupos como los raelianos parecen actuar libremente sin coerción alguna cuando eligen seguir a su líder rael, un supuesto contactado por extraterrestres cuya misión es servir de nexo entre los dioses extraterrestres que crearon la vida en la Tierra y nuestros supuestos padres alienígenas. La doctrina raeliana defiende la vida eterna y asegura que la inmortalidad pasa por la clonación de los seres humanos. Tienen un centro de investigación de biotecnología en las Bahamas, denominado Clonate, el mismo que está dirigido por la bióloga Bridget Boiseler, que en 2002 estremeció al mundo al anunciar que había conseguido su objetivo. Estoy muy, muy feliz de saber que el primer clonato nacido es. ¿Pero qué es lo que lleva a una persona a someter su derecho a la libertad, su capacidad de entendimiento y hasta sus sentimientos más profundos a un supuesto guía espiritual que puede llegar a pedir el suicidio de sus seguidores como camino de salvación del alma? Intervienen factores de crianza, de ambiente familiar, intervienen factores culturales, intervienen circunstancias externas a las personas. Quiero decir, para que una persona se afilie a una secta, para comenzar tiene que existir la secta. Uno se preguntaría no solamente cómo pueden existir personas que acudan a la secta, sino uno se preguntaría también cómo así existen sectas como esa y personas que... En fin, las preguntas son infinitas. El caso del peruano Félix Manrique Gómez, un charlatán que se hace llamar Príncipe Gurdjieff y que tuvo bajo su influencia a la ciudadana española Patricia Aguilar, es un ejemplo típico de un manipulador narcisista y egocéntrico que captó a menores de edad en las redes sociales. No existe un perfil psicológico determinado para las personas que entran a una secta, pero hay características que hacen que algunos sean más fáciles de engatuzar que otros. Había activamente una relación conflictiva entre esta chica Patricia y sus padres, y su padre y su madre. Distinta la relación con el padre y con la madre, a juzgar por las reacciones del padre y de la madre, que uno se da cuenta de que la manera de vivir este asunto es muy distinto de un lado y del otro. En el caso de Patricia Aguilar, hay que tener en cuenta que el llamado Príncipe Gurdjieff jugó con elementos que le facilitaron la captación de incautos menores de edad, un vago conocimiento de astronomía y de historia de las religiones, una selva exótica donde vivir, sustancias psicotrópicas oriundas que ayudan a nuestra conexión con el universo, y una milenaria cultura que incluye a chamanes y curanderos. Le dijo que él sabía, era maestro y sabía interpretar el sueño que ella tenía. Además, hay que precisar que el artista y pensador de origen ruso, George Ivanova Gurdjieff, de quien Mendoza tomó el apellido, falleció en París en octubre de 1949, y no es ni lejanamente pariente de este sinvergüenza. Ahora bien, reflexionando sobre los hechos, tomando en cuenta que hoy en día las sectas en el mundo se cuentan por miles, cabe preguntarnos si esto tiene que ver con un reverote de la espiritualidad en el siglo XXI. Creo que hay una decadencia de la racionalidad, sí. Creo que la razón no está en sus mejores momentos. Eso no significa que la espiritualidad vaya a ocupar su lugar. Yo sí creo que hay un nuevo oscurantismo, sí. Una especie de idea media, donde la tecnología va a sobreponerse a cualquier nivel de reflexión, de modo tal que aquello que la tecnología no responde, no tiene respuesta. Al político y escritor francés André Malraux se le atribuye la frase «El siglo XXI será espiritual o no será». Luego de lo visto, ¿usted qué opina?